Y este programa es presentado por Saman Arepas Making the best arepas in town Mara mía, sin social, sin inicial y lo pagas poco a poco Pierini Esthetic, cirugía plástica, metan spa, inyectables y láser Wingate Miami Airport Expa Global, una forma segura de generar ingresos Júpiter, agencia creativa, tu agencia de marketing En 3, 2, grabando De verdad Bien señores, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Una vez más, una semana más Gracias, gracias por todo el apoyo que nos han brindado En cómo vivir en pareja y no morir en el intento Sí, es así La bata de Juliet ha sido lavada Una vez más Por eso yo estoy aquí respirando como debo respirar No, yo no le voy a mentir Yo no le voy a lavar por el programa porque no me va a quedar bata Eso es mentira Pero si la has lavado, huele de lo mejor Pero la otra vez, esta vez semana más Huele a mistolín ¿Ustedes se acuerdan de mistolín? Eso es mentira Eso es mentira Es como un osito ¿Por qué no dice que te huele a ti el pijama? No, porque yo sí no lo he lavado Yo sí no lo he lavado Bueno señores, el programa de hoy Promete, promete Tiene muchísima energía Es como un pequeño átomo Así a punto de estallar en cualquier momento De hecho ustedes no están viendo Pero ella está haciendo una especie de coreografía En el pasillo de afuera de la habitación Pues sin más preámbulo Porque va a entrar sudada Y de peinada Fefi Oliveira con nosotros ¿Qué es tan complicado puede ser esto? De meterse en el medio de estos donos No, no, no Tú sabes por qué Fefi está haciendo esto La madurez de Arturo va más allá de cual Tú sabes por qué Fefi está haciendo esto Arturo, ponte eso Yo no me voy a meter aquí en el medio No, Juliet, fíjense lo que Yo siempre he estado de este lado Siempre, siempre Yo estoy con Juliet Yo me pongo fe de lado Oye, me deja el pastillo Y entonces Juliet hoy por primera vez Dijo que yo debería ir en el medio Porque hoy la invitada es mujer Y yo le digo Juliet, los invitados van en el medio No, pero hemos tenido invitados hombres Y yo me pongo en el medio Ahora me pregunto Cuando invitaste a mi ex ¿Lo pusiste en el medio? Yo no te había apapachado con él Juliet, pero imagínate Era tu ex Imagínate tú dos de un lado Pero si ya yo no quiero estar apapachada Con ese señor ¿Por qué yo se me lo tuve que calar? Invitamos al señor Chantén Wow Invitamos al señor Qué grave Qué grave Es verdad La pila Pila Yo no quiero pegar Invitamos al señor Chantén Y Chantén estuvo de aquel lado Y Juliet aquí ¿Por qué? Porque es conciliador Es cuestión de energía Juliet, entonces tú eres conciliadora En este momento ¿Y qué hacemos con Fefi? Que es de energía desbordada No, Fefi podría No, Fefi sí podría estar En el medio de los dos Yo tiro mi telada Yo no sé de verdad Fefi, ¿cómo estás? Bienvenida Saludos, vale, chica Juliet, yo te quise ayudar En serio Yo quería que él se sentara en el medio Pero ni siquiera el frente de la cámara Lo oído Qué conciliadora eres Femenina Claro, Fefi es tan power Y tan inteligente Que ya llega Saludos y tal Y lo primero que dice Juliet, qué bella estás Pero es que esta mujer Es demasiado bella Lechazo Es demasiado bella Esta mujer es demasiado bella Parece mentira Yo digo la verdad Yo quiero para ver Yo no te voy a decir a ti Yo quiero que Fefi venga la semana que viene otra vez Por eso lo hice Fefi, ¿cómo haces para tener tanta energía? ¿Tienes un ritual para cargarte de energía? ¿O tú eres así desde que te levantas Hasta que te acuestas, Fefi? Eso es mentira No, desde que me levanto Hasta que me acuesto Soy así Con mi papá Con mi mamá Con mi abuela Con mi familia Con todo el mundo Con tu abuelo que lo vuelves loco Y yo creo que tiene que ver Y el ritual de las mañanas Es que coloco canciones cristianas Y comienzo a escuchar Y a orar Y todo eso Y cuando oro Eso me da más energía Y luego salgo a trotar Y luego de que vengo de hacer ejercicio Parece mentira Pero tengo más energía todavía Usted en casa debería intentarlo Coloque música cristiana en la mañana O antes de dormir Y bueno, listo Y ve los resultados que pasan ¿Cuál nos recomiendas? Mira, yo amo Yo amo dos Bueno, amo Hilson ¿Ok? Amo Hilson como que todas las canciones en inglés Y amo una canción que se llama Nadie es más grande que tú La buscaré La voy a buscar Se la voy a recomendar Nadie es más grande que tú Es muy lindo Siempre he querido tocar este tipo de temas Con los invitados Y nunca se me ha dado Porque nunca he llegado Al tema de En relación a la religión ¿No? ¿Siempre ha sido cristiana? No, 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 no La verdad es que no La verdad es que no Toda mi familia es católica Y de hecho Todavía yo asisto a la iglesia católica también Ay, yo no quisiera ¿Para que es un mix? No, yo no quisiera hablar de religión No, no vamos a hablar de religión Quédate tranquila Es verdad, porque eso es como que es grave Pero Además la gente Que es muy cerrada en una religión No suele ser abierta Que otra gente Pertenezca a otra religión Yo, yo por lo menos Qué lindo es adorar a Dios De diferentes maneras Mis cuatro abuelos Siguen siendo católicos Entonces cuando ellos ven Cuando ellos vienen Yo voy a la Guadalupe A mi sobrinita La acabamos de bautizar Por la iglesia cristiana Yo voy los domingos También a la otra iglesia O sea, para decirte la verdad Yo voy a las once de la mañana A la iglesia cristiana Y con mis abuelas Voy a las siete En la Guadalupe ¿Cuál es el problema? O sea ¡Qué cool! Qué cool sería adorar a Dios De diferentes... O sea, yo no creo en fanatismo O sea Es que de todas las maneras Vas a adorar a Dios Eso era donde iba Pero qué bien que lo estás hablando Así libremente Y que pues tienes el tiempo Además para adorar a Dios Constantemente En el mismo día De diferente a Dios No, si a mí me invitan A adorarlo allá Pues yo voy para allá Si mis abuelos me invitan A adorarlo allá Pues yo voy allá Porque el fin es el mismo El fin es el mismo O sea, yo creo que No importa Dónde tú vayas a amar a Dios O dónde tú vayas A pedirle a Dios O a darle gracias Por lo que te está pasando Siempre y cuando vayas Así es Muy bien Aplausos de pie Señora Fefe Y justamente A través de esas adoraciones Que comienzas a ser Vamos a ver Una especie de conferencista Para jóvenes Y todo esto motivacional Bueno O sea, sí Hay unos talleres Que se llaman líderes Que se llaman líderes Que yo me los llevé A Venezuela Emprendedor Bueno, gracias Gracias Eso viene de familia Bueno Eso yo lo había hecho Cuando tenía 20 años Y estaba acá Entonces Lo hice Y dije como que Yo quiero que ese sea Mi granito de arena Que yo voy a llevar A mi país Entonces ahorita Estamos en Maracaibo Caracas Y Barquisimeto Ya lo dejaste Ya esa semilla plantada Sí Cuéntanos Para aquellos que no saben De qué va Líderes De qué trata esa formación Ok Es como llevar Todos tus pensamientos De pensamientos AM Que atrasan el movimiento A pensamientos FM Que fortalecen el movimiento Entonces Son prácticas Como que No importa No importa el camino Mientras la meta esté clara No importa Qué es lo que vayas a hacer O sea Te cambian la frecuencia Exacto Te cambian la frecuencia En la que estás trabajando Porque hay gente Que siempre vive Con pensamientos Súper, súper negativos Y también Todo depende Eso Todo depende De cómo pides las cosas Porque hay gente Que dice Yo quiero un Ferrari Yo quiero un Ferrari Yo quiero un Ferrari Y mañana llega un tipo De UPS Y llega con un Ferrari De carrito Y tú le dices a Dios O el Ferrari Se atropella O el Ferrari Se atropella Eso está bueno Julieta Exacto O sea Tienes que saber Cómo pedir las cosas Bueno Yo quiero un carro Último modelé Del 2017 Del 2020 Lo quiero así Lo quiero con cuatro ruedas Que adentro tenga El asiento de cuero De este color Entonces pedir las cosas Como son ¿Llegaste ahí a líderes Por alguna situación En especial? No ¿Estabas en alguna búsqueda? ¿Caíste? Porque típico que dice Bueno yo comencé A ser motivacional Porque caí en un bache Pues emocional grandísimo Y esta gente me salvó Y gracias a esa gente Ahora yo vi Que podía yo también Ayudar a otras personas No Yo creo que tiene que ver No Yo siempre he sido una persona Que le gusta hacer todo a la vez Y todo al mismo tiempo Entonces estaba estudiando En la universidad Y a la vez me dijeron Para hacer este taller Y yo dije Claro que sí Yo puedo con todo Bueno lo que pudiese decir Que me estaba pasando En ese momento Es que yo Había estado actuando Desde los 17 ¿Verdad? Y entonces había hecho Como tres novelas acá Y después hubo dos años Que no me salían castings O sea no quedaban nada No quedaban nada Y es cuando estaba estudiando En la universidad Entonces yo creo que también Ese taller me apoyó muchísimo A ver el no Como una nueva oportunidad ¿Y qué estudiaste en la universidad? Yo me gradué de tres carreras En periodismo Actuación Y cine Esto da rabia Esto da rabia Y eso ya se incluyó más en paralelo Y un técnico superior en administración Por si acaso Eso da rabia Y te apuesto Y te apuesto que en ese momento Estaba rabia Porque no le salían los castings Y llegaste a caer en algún momento En depresión por eso No, no, no No llegaste a esos toques No, no, no No tuviste ese toque No, no, no Pero sí me preguntaba mucho Que si era O sea como estaba aquí solita Y me había venido con 17 Y yo me vine sin mi familia Yo me vine sola Me preguntaba como que ¿Será que me tengo que ir A donde están mis abuelos? ¿A donde está mi familia? O sea como que regresar ¿Será que yo no voy a ser actriz? ¿Será que esto no es para mí? Obviamente hubo momentos Que como que me hacían muchas preguntas De ese estilo Pero depresión no Gracias a Dios no No Claro Te vienes solo a los 17 años Tomaste una decisión sumamente difícil Porque para nadie es un secreto Que el emigrar es un gran paso De salir de tu zona de confort De que tú te sientes con tu familia Por lo que hemos visto A través de las redes sociales Eres muy muy familiar Es decir Tienes a tu familia muy de cerca ¿Qué fue lo más difícil? ¿Y cómo lograste Pues llevar esa separación De país De familia De rango De patacones Donde quieras Bueno Aquí hay patacones Del puente Patacones Los tequeños La familia La chinita Sí porque fui maracucha Para los que no saben Bueno Sí Muchas gracias Yo creo que Fue constancia O sea Yo me acuerdo que como Con 16 años Yo me vine cumpliendo a 17 So La decisión la tomé con 16 Y me acuerdo Haberme sentado En el escritorio de mi papá Y le dije Papi De verdad Yo te prometo Te prometo Que mis sueños Son tan grandes Que yo me siento limitada En Venezuela Y siento que ahorita Venezuela es un país Con muchas limitaciones Déjame volar O sea Déjame como seguir creciendo O déjame avanzar Tenías esa conciencia En ese momento Cuando hablaste con él Te lo juro Y mi papá Y mi papá no quería O sea Mis papás No querían Ninguno O sea Mi papá decía Vas a querer la droga Vas a dejar de ser señorita O sea De muchas cosas Me decían Te lo juro Pero estabas muy clara Se te sienta tu hija A decirte Mira sabes que Tengo unos sueños tan grandes Que pienso que aquí No los voy a poder cumplir Y sé que ya los voy a cumplir Bueno Además de todo Era de Maracalbo Entonces juro O tenía que irme solita A Caracas A los 16 Que eso fue en el ¿Qué? 12 En el 2011 En el 2011 O sea Tenía que irme solita A Caracas O tenía que ir O sea Salir de Venezuela Igual te ibas a ir de la casa Sí Exacto Igual me iba a ir de la casa Siempre tuviste como sueño Ser actriz Siempre Sí Bueno En Maracaibo En Maracaibo Se me daba más Como lo de animar Como a la feria A la radio Porque no había Sabes No había como hacer Exacto No había como hacer novelas En Maracaibo O sea Amaba ver RCTV Amaba ver Benevisión Y ese era como mi sueño No vaya a decir Yo lo veía desde chiquitín Me encantaba Me encantaba En verdad Quería decir esto Yo estaba chiquitín En verdad Quería decir esto Te veía Yulia No en verdad Que a veces me angustia Cuando me llegan los privados Y veo un tarajayo Diciéndome Desde que era chiquito Y yo O sea Señor cuando usted era chiquito Yo también era chiquita No Yulia Sigue siendo chiquita Bueno Pero yo llegaba del colegio Y tú estabas en mi patria Quisiste que Luis Manuel Se divorciara de mí Para casarse con Natalia Y recuperarlo todo Y ahora mi papi está de vuelta Y tú vas a pagar Muy cara tu traje Porque comencé muy joven En verdad No quiero decir que aborilada Sino que Exacto, exacto Comenzaste muy joven Me acuerdo Ay bueno Bueno no Tampoco así Tampoco así O sea ya tengo 25 años Bueno Ay no sé Cuarto de cupón Cuarto de cupón Está muy bien A los 25 Bueno oye Yo te voy a decir algo Lo que pasa es que tú tienes Una conciencia muy distinta Y vas a tener avanzada Pero yo juraba Que a los 25 años Yo era ya un señor mayor Pues que estaba en la vejez Estaba ya Bueno en caída libre Para la vejez Bueno a los 25 años Yo estaba divorciada Con hijos Ay Dios Sí, sí Claro Bueno yo no Creciste bueno viendo RCTV Querías estar en la televisión Como actriz Todo esto Llegas a Miami Y ese era tu norte Ser actriz ¿Cuándo se te dio Pues la oportunidad De poner a prueba Tus dotes? Bueno yo hice muchos Muchos castings O sea estaba estudiando En la universidad También hice clases por fuera Que si con Adriana Barraza Miami Acting Studio O sea Robert Tudy Cochea Rubén Morales O sea hice como Muchos muchos profesores en español Porque las clases de la universidad Eran en inglés Entonces Después de muchos 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 castings Me llegó una participación especial En Telemundo Que para ser corazón valiente Que fueron 10 capítulos O sea fue algo muy muy chiquito Pero para mí fue una bendición Porque por primera vez Estaba con los directores Por primera vez estaba Compartí pantalla con Vanessa Pose Que ahora es muy amiga mía Con Guy Ecker Con muchos actores Que en verdad Admiraba Y veía en la televisión Y yo decía como que Wow Luego Luego Sigues en tu onda de actriz Pero también Agarras el nicho De pues las redes sociales En lo que te ha ido muy bien De hecho Siento que a veces Te pueden hasta reconocer Más por las redes sociales Que por lo que hiciste Nuevo año Nuevos deseos Nuevas motivaciones Bueno Eduardo José Yo te quiero prometer Que no te voy a pelear más No te voy a gritar No voy a Revisar el Instagram El Facebook Pedirte las claves Ver tus teléfonos Escondida más Hasta el próximo año Pero El próximo año Es en tres horas Bueno ¿Y qué? Solo tres horas Me vas a dar ¿Qué? Tú tienes otra Ah Tú tienes otra Por eso Que no Te calas La gente que no vive aquí en Miami No sabe Que aquí en Miami El tema de las producciones Tampoco es Aquí se hará una novela al año Una cosa así Totalmente Es decir Que los actores Tampoco es que pueden vivir Como tal De una novela Siempre hay que buscar Otras alternativas Pero igual en verdad Le tengo que dar Gracias a Dios Porque en los pasados Seis años Gracias a Dios O sea Ha sido como que De producción En producción Consecuente De cuatro años Cuatro Los pasados cuatro años Sí Producción Sí Porque terminé Silvana Sin lana Luego comencé La Fan De La Fan Hice Sangre de mi Tierra De Sangre de mi Tierra Hice Mi Familia Perfecta Y de Mi Familia Perfecta Hice Club 57 Que acabo de hacer La primera temporada Pero ahorita Voy a grabar Segunda y tercera temporada ¡Qué bien! No, no Me voy a grabar a Bogotá Acaban de decidir Que me voy a grabar a Bogotá Seis meses Porque bueno A la producción Obviamente le sale mucho mejor ¡Guau! Le sale mucho mejor ¿Cuál de todas estas áreas Que has tocado En tu carrera Pues como actriz Y como influencer También es la que me va a hacer ¿Qué más te gusta? Yo amo actuar O sea, yo siento que amo Ser una persona que no soy O sea, experimentar Ser una doctora Cuando en verdad A mí me da tanto miedo La sangre es una cosa Como que ¡guau! Un día soy una abocada O otro día soy una persona Introvertida Que tiene pena Y no hace nada O sea, amo ser alguien Que no soy Exacto A mí me encanta Es mentira Es mentira Es mentira Porque yo juraba Que Julieta estaba siendo un personaje Y yo juraba que Julieta Iba a cambiar el personaje Porque cuando yo la conocí Ella estaba siendo un personaje De villanísima De Natalia del Mar Y ella ponía las cejas aquí Y se caía cachetada Y el mismo personaje Lo tiene en la casa ¡Ay, yo vi a Natalia del Mar! Cuando llegaba en el colegio Ella se sentaba Mira, no, pero la verdad Hay que ponerlo en las novelas Yo puedo matar gente Golpear gente Cosas que no puedo hacer En la vida real Bueno, obvio que no, Julieta Caerás cachetada Eso me encanta Caerás cachetada Yulia, voy a quitar esta parte Eres una loca Psicópata Psicópata En verdad sí Es una manera De drenar espectacular Ay, va porque en la vida real Yo no lloro Entonces a mí Cuando me toca ser un personaje Llorando Me agrada Obvio que llora Sí, yo lloro que llora feísimo ¿En serio? Sí, obvio que llora Le cuento a la gente Lo que lloraste el otro día ¿Lloré cuándo, Arturo? Cuando dejaste a tu papá Bueno, obvio Me estaba despidiendo De mi mamá y de mi papá En otro país Ah, bueno, no, no Se pone bravísimo Se pone bravísimo Pero yo no soy una persona A andar llorando Te me relaja Ay, Dios Que la grosería Dimos que la grosería Ay, Dios mío ¿Qué voy a hacer aquí? Mira que yo no quiero problemas Y no te pasa Porque tú tienes como que Tu novio ficticio Para eso Y tienes tu novio real ¿No te ha pasado Que te sientas a comer Con tu novio Y la gente te ve feo? Mentira Mentira Eso es un problema Eso es un problema serio Todavía Hoy en día Todavía Yo monto fotos con Steven Y abajo comentan Pero no entiendo Y Abelardo O sea, tú sí puedes estar con otro Pero él Él no puede estar con más nadie A mí me pasa lo mismo Yo monto la foto Con la novia ficticia Y el programa Y entonces cuando salgo Con la verdad La gente Epa, ilimita ¿Dónde está? ¿Dónde está tu novio ficticio? ¿Y tú conocías ya a Abelardo Antes de llegar a los Estados Unidos ¿O lo conociste aquí? No, no, no Aquí, aquí En verdad estábamos un día Fuimos a comer En un restaurante Aquí en Doral No lo voy a decir Para que no le hagamos cuyo Pero sí me acuerdo Bueno, entonces Salimos del restaurante Y Abelardo me dice ¿Qué tal si te montas en el carro? A ti nunca te ha pasado algo De Guayma Y yo Vean los 17 Yo lo quería matar Es que el primer video De la Guayma Fue realmente de verdad ¿Cuándo FIFA con Raúl todavía? ¿A las 10 y 23? No sé, perdí en FIFA creo A las 10 y 23 te escribí Y estabas online Y no me contestaste A las 10 y 16 también estabas online A las 10 y 19 A las 10 y 23 Las 3 ¿Con quién estabas hablando? Ah, es que dejé el WhatsApp abierto En la laptop Y seguro aparece siempre online La laptop ¿Aquí? ¿Aquí no estás online? Se apagó la computadora Que WhatsApp debería ser una actualización De online Hablando con tal tipa Abelardo José ¿Tú quieres solucionar este problema? Sí, mamá Vas a colocar en el estado de WhatsApp Novio de Fefi Emoji Ninguna tipa me puede escribir Pistolita Bomba Dos Fuego Dos Y cuchillito Pero inteligencia emocional No, no Era horrible Yo era horrible Yo le llegué a decir O sea, yo veo el teléfono Y él le está enviando caritas Y corazoncito y todo A mi novio de ese momento O sea, esto pasó en la vida real Y este fue el primer video de La Cuaima Que con esto fue Que comenzó Entrenaste El debut El debut, exacto Y estaba así Y yo veo Corazoncito 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 Chicos, ¿con quién estás hablando? ¿Qué le estás enviando? Él me dice Mi mamá Le estoy hablando con mi mamá Yo ni a tu mamá Ni a tu mamá Le puedes enviar corazoncitos Ni a tu mamá No quiero corazones a tu mamá Solamente a mí Y te lo juro que ese ni a tu mamá Fue lo que pegó Oye, pero eso está bueno Pero ese es un ex novio Tu enferma No, no, no No, no, no ¿Qué se pasó? ¿Qué se robó? No, cero, cero, cero Cero, cero Negativo, negativo Pero no hablemos de novio Que no cuadra Con la cantidad de años Han sido mucho, Fefi Eso estuvo muy bien A ver, si tengo 25 Los últimos 5 años Yo tengo 7 años en Miami Han sido Terrible, terrible Han sido mucho, Fefi ¿Cuánto es el promedio de tiempo Que dura con mi novio? No, no, no Porque es que No lo vayas a arreglar He usado O sea, he tenido He usado No sé por qué he usado No sé por qué he ido a usar He usado a 10 He usado a 10 Pero en verdad son 5 No, mentira Mis hijas No le escuchan a Fefi Los hombres no se usan Está bien, Fefi Se rehusan Si vale la pena Mentira, mentira Mentira Lo que pasa Es que he durado mucho O sea, he tenido 5 Ok Pero he durado mucho O sea, han sido relaciones Que sí De 2 años Después otra de 1 año Después otra de 3 años Después otra de 2 años Después otra de 6 meses Entonces Relaciones estables Exacto Bueno, sí Estables No, no, sí Han sido estables Pero no debes poner tu vida Amorosa, ¿no? No, no Pero no lo anterior No, no Solo lo actual ¿Y con el actual ¿Qué tiempo tienes? Bueno Esa es otra historia Es que volví Me echamos para atrás Con eso no me reúno Volví, volví, volví 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 Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Cada vez que me nos ve juntos Y volveros Volveros Saber a Jarni Comienza a cantar Porque volvimos No, a ver Oficialmente tendríamos 2 años y 5 meses Pero cortamos Durante 6 meses Ok Entonces Por eso ¿Y por qué volver Otras cosas al mismo? Bueno, porque en verdad Nunca uno sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Esa es la verdad Esa es la verdad Yo me puse inventora O sea, yo siempre Yo le he dicho Que la culpable Que la culpable Siempre fui yo Y Ah, tú fuiste la que echó para atrás otra vez Qué bien La que echó para atrás Y la que volvió La que pidió para volver también La que se echó para atrás Fui yo Pero bueno Después me di cuenta Que fue un gran Bueno, no voy a decir error En verdad Porque de todo se aprende Pero yo creo que estaban pasando Muchas cosas en mi vida En ese momento Y pues No sé Me creí No sé Me creí un cuento No, pero tuviste la madurez Necesaria para volver a hablar Y recapacitar Y decir Mira, yo creo que lo podemos volver Intentar a ver qué tal Sí, sí, sí Y si valió la pena Seguir intentándolo ahorita Sí, 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 sí Dejate el ego atrás Guarda el ego Y guarda el ego aquí de actriz Y ahorita después de ese receso ¿Cuánto tiempo tienes juntos? Ahorita tenemos juntos Cuatro meses Bueno Sí, sí Todavía Sí, exacto Está rico Está en la etapa rica Sí, sí, sí Pero ya volvimos Bueno, pero igual Quiero que sepan que Steven, o sea Siempre ha sido mi socio En una disquera que tenemos Que se llama Liquid Records Que también tengo Y él nunca dejó de hablar O sea, nosotros nunca Nos dejamos ni de ver Ni de hablar Ni de nada Porque seguía siendo Mi socio en ese momento Qué bien Y como sociedad Te la seguías llevando bien A pesar de que lo habías Mandado al cipote Que tú dijiste ¿Sabes qué chico? ¿Qué es la que anda por ahí? Soy yo Bueno Bueno, él se hizo el duro Y se lo aguantó Igual no le gustaba mucho Bueno, igual tuve Que irme de gira a Madrid Y él se tuvo que ir conmigo Y estábamos cortados Eso fue bastante Qué duro Bastante loco Y tú paseándole un poco A gente por el frente Y él era el bien de empresario Y el empresario Yo soy el empresario aquí Yo soy el empresario Pero bueno, ya, ya A mí me gusta mucho Que le fuese eso No importa Pero es parte de su post De la historia Te amo, te amo, te amo Y yo siempre digo Que la culpa O sea, yo siempre Cuando hablo de eso Pues yo Asume la responsabilidad Miri, tocaste un tema Que es de la disquera Lanzaste hace un tiempo Un sencillo O par de sencillo Como cantante Es decir Fue fin de una más actriz Influencer Empresaria Sino cantante Se acabó Recuerda que el viento Se llevó O sea, hace un año Dedicada a tu novio Dedicada a mi novio actual Exacto Pero no pudo estar sacando El reggaetón Que estaba sacando Porque Que es la idea Volver Porque ya tengo Como 15 temas Que ya están hechos De reggaetonera De reggaetón Bueno, no Hasta abajo No, no, no Porque nunca con mensajes malos Ni nada Porque sí Me gustaría ser congruente O sea, pues si estoy con los niños Cantando No voy a salir después Cantando No puede decir Que lo que te da energía En la mañana Es la música cristiana Y en la tarde cantando No, no No, pero en verdad Es un poco reggaetón No, pero en verdad No tengo nada en contra Ni de batón Ni de la música La escuchas Yo no tengo que decir Que no, no Claro Yo escucho eso Yo tengo un problema A mí no me gusta Pero me las sé todas Y pasó pena Claro, porque las chamas La escuchan Entonces nos ves tú A la mañana Camino al colegio Y yo todas las canto Todas Todas A veces me descubro No, y levanta la mano Y todo Hace así Como A veces me da pena O sea, que tú cantas Sí, sí, sí Ajá Sí, sí Sí, sí Y también canta Las que yo le pongo Él escucha cosas Que sonan así Mentira Échale miedo al fuego El abuelo sanador Cosas de verdad Que te ayuden Pues a edificar En mi vida Escuchón ¿Tú nunca has escuchado El abuelo sanador? El abuelo sanador Bueno, perdón O sea, perdón El abuelo sanador Perdón Pero la verdad Es que yo no he escuchado Eso Perdón por el abuelo Yo te voy a poner un poquito Porque yo estoy seguro Arturo, no lo necesitamos Gracias No, no, no Fefi lo necesita Porque ella se va a ir ahora En la mañana también Y puede escuchar esto Porque esto también te da energía Igual que echarle miedo al fuego No, no, no Arturo, eso está grave Terrible Grave Está mejor que el reggaetón Que tú Quieres escuchar Juliette Lima No Hay unos que son bien ricos La verdad Mira Fefi Oliveira Has pasado entonces Por varias etapas En relación a los noviazgos Porque además Ella está en la otra Del reciclar Eres sumamente madura Para tu corta edad ¿Crees en el matrimonio? Sí, sí, sí Sí, yo sí creo Yo me quiero casar Sí Está escuchando Yo me quiero casar Sí, sí Yo me quiero casar O sea, yo Sí siento que Pero de blanco Toda tu cosa O sea, te quieres casar así A ese estilo O como Sabes que cuando era más chiquita Como que era como un sueño Así y tal Ahora no sé Si lo quiero hacer tan grande Sino algo como que más privado Capaz de irnos de viaje Después Pero cuando era chiquita Sí soñaba como que En la fiesta El vestido Guau O sea, los grupos El concierto Pero ahora como algo Más sencillo Pero sí me quiero comprometer ¿Sabes? O sea, sí me quisiera comprometer Y tener hijos Le gusta Y Steven lo sabe Estaba agarrando esa renta ahí ¿No, Steven? Y me veo Mira, Steven O sea, aquí No, ya él sabe que soy cuatro Ya él sabe Ahí en la Francia Te lo aparté Mira, por cierto Hablando del anillo Te dice Jennifer Lopez Este subió en su Instagram Con el anillo pa' cuándo Es que iba a decir eso Cuando tú hablaste Lo de la Cuaima Que ese fue el boom de la Cuaima Ya va, Juliet Yo tenía 150 mil seguidores ¿Sí? 150 mil Y cuando J-Lo me subió 450 mil Pero yo sigo a Jennifer Lopez Yo una vez estoy pasando el muro Y yo ¡Casarnos! Y el anillo pa' cuándo Abelardo José Aquí está el Cua Te casas o te casas Abelardo Y el anillo pa' cuándo ¿Sí? ¿Sí? Con Jennifer Lopez Yo, yo La mujer la subió Bueno, Abelardo y yo ¿No? Claro Eso fue lo del cuento El anillo pa' cuándo Que fue como el anillo pa' cuándo Que ayer la cual no estaba pegada Ah, ¿crees en el matrimonio entonces? O sea, sí Obviamente sí Creo en el matrimonio Pero Como que También quiero decir Que también creo en el divorcio Porque Por ejemplo En estos días Estaba hablando con Steven Y Steven dice Steven agarra y dice ¿Qué? ¿Te estás viendo? Porque lo repetimos No, es de avanzada Ella es de avanzada Es que fue bien Muy bien Porque Steven está empeñado Es que yo solo quiero una mujer Yo solo quiero una mujer Pero es que capaz Por tener esa idea en la cabeza Te pasa lo que no quieres ¿Entiendes? Entonces A mí me pasó con Juliet ¿También? Juliet No, no, que yo no me pienso Yo ya no creo en el divorcio Yo quiero estar contigo Hasta que la muerte Pero yo le digo Juliet Pero si no la llamamos bien Sí Pero si no Ah, no Ya estás negada Eso es mentira El día que yo me levante Ese señor ya no me dé risa Pues no me dé risa Me voy para otro lado Y últimamente ¿Dónde estás dando risa? No, yo un poquito Está bien picada Bien picada Estás despedida Esto es peligroso Estar en el medio De esta cama Mira, pues Por eso yo te conozco En el medio Mira, óyeme Entonces si crees también En el divorcio Pero eso está muy bien Que se lo diga además No, sí Porque es que después Uno se crea con la idea De que tal Felices para siempre Bueno, pero si pasó algo Que no fue felices para siempre De hecho Hay muchas parejas Que no son felices Pero ya sea por religión O por el tema de la sociedad No aceptan divorciarse Esa gente va a ser infeliz El resto de su vida No, yo sí no estoy De acuerdo con eso Yo creo que cuando ya Mira, ni unos hijos Te pueden atar Así es Ni unos hijos ni nada Cuando alguien ya Como tú dices No te hace reír Cuando alguien ya Te deja de dar cosquillitas Pues hasta ahí Así es Y hay personas que ven Está muy bien Y muy acertada Tu mensaje Porque hay personas que ven El divorcio como un fracaso En su vida Y para nada Un fracaso Es que se te pase la vida Casado e infeliz Eso sí es un fracaso Totalmente Un divorcio Es un cierre de ciclo Sí ¿Cuánto tiempo tienes conviviendo? ¿Has convivido con alguien? No, no, no ¿Nunca has convivido? No, eso nunca No, no, no Hasta que no me saquen Con anillos Hasta que no me comprometes Eso es otro tema Que nosotros tenemos Este bien Quiere vivir primero Y yo digo no Nos comprometemos Y vivimos juntos Pero no, no Pero si vivías con él Antes de casarte Sí, pero comprometido Pero ya tiene el anillo Pero con el anillo Claro, con el anillo Que si no sirvió Eso usted lo funda Bueno, eso usted Lo devuelve No, no, no Yo sí creo como que Como que hay que probar primero Porque hay tantas parejas Que fracasaron En el pasado Pruebe, mija, pruebe Hay nueve parejas Que fracasaron en el pasado Que bueno Ahora hay otras maneras De hacer las cosas Yo sí creo que puede ser cool Vivir juntos y tal Pero no, si comprometernos No, chicos Sin comprometernos Bueno, yo te digo La señora Elim y yo Nos las llevábamos de maravilla De noviecitos Y llevamos cinco años Pero una cosa estupenda Cuando nos tocó convivir Pues eso no hubo Ni tres meses Luego entonces bueno Y dijimos ¿Sabes qué, Julieta? Vamos a volver a hablar Vamos a replantearnos esto Somos gente madura No se puede pagar dos rentas En este momento Vamos adelante Vamos a seguir avanzando En nuestro proceso Y ahorita, mira Nos amamos mucho Mira, Pepi Tocando otro tema Yo no puedo con estas dos Yo no sé cómo puede ser eso En la casa de él Hace poco Vi una sorpresota Que eres tía ¿Cómo te cayó eso? ¿Vieronla? Ella con Chur Y además Porque se llamaba Julieta ¿No? Julieta, Julieta No es porque seas mi sobrina Pero es perfecta Es perfecta Para mí es perfecta Pero te imaginas O sea, pero es tu hermana menor ¿Correcto? Sí, sí, sí Mi hermana tiene 21 O sea, gracias a Dios Ella trabaja O sea, todo Ya no estaba estudiando Gracias a Dios Pero igual, obviamente Fue algo imprevisto Sí, fue algo imprevisto Pero siento que fue Y ella reconoce Que fue la mayor bendición O sea, Vanessa Ah, pero fíjate que tiene Perdón, tiene 21 O sea Sí Es que parece como de 15 Sí, parece de 15 Todo el mundo Bueno, es que todo el mundo En la calle La ve con la bebé Y dice Ay, esa niña de 15 No, mi hermana Yo vi la imagen De embarazada Y me dio como una No No, mi hermana A esa edad también Yo ya estaba embarazada No, y eso está en todas partes Mi hermana tiene 21 O sea, la cédula Todo es 21 Se lo juro No les estoy mintiendo Se ve muy bebé Se ve muy bebé Pero porque ella se ve muy bebé Pero gracias a Dios Fue muy madura Y lo que les iba a decir Es que ella solo quería tener 21 Te lo juro Para salir Para beber Para fumar Para todo Para enloquecer Y Dios Y Dios Porque ya estaba saliendo La bebé fue una bendición Para la familia O sea, Dios sabe Porque hace las cosas Y eres una tía enamorada Ay, no Ay, qué hermana Ay, va a ser la responsabilidad Y no vas a ser la tía solterona No Eso no ¿Te han roto el corazón? Sí Sí, sí me han roto el corazón Sí, me han roto el corazón ¿Y cómo has hecho? ¿Te ha durado mucho ese guayabo? Pues la última vez que me pasó Bueno, no fue Bueno, sí No sé Sí o no Dilo, dilo No te puedo ayudar No te puedo ayudar Porque yo no tengo corazón Nunca te ha pasado algo así No sé qué decirte Qué mala, Juli Claro que tiene corazón Qué mala Pero tú nunca me dedicanza Si yo quiero decir aquí Que yo tengo el culo verde Usted me dice Ay, mía Eso no va a salir Juli es un buñuelito Ay, Dios mío Pero tú nunca te ha roto el corazón No, nunca, chica ¿En serio? ¡Guau! ¿Qué? ¿Me entendí? Ay, no, pobrecita Ay, no, pobrecita No, pobrecita, ella Que tú no la entiendes No, que no me entiendes Tú no la entiendes No, que no me entiendes Obviamente Te vamos a llevar a líderes Te vamos a llevar Muy bien, muy bien Para que cambie la frecuencia De AMFM Mira, deja que yo estoy contando su cosa de corazón No, no huele feo No huele feo Déjame, déjame Esta sí puede oler Déjame decirte algo, Fefi Te agradecemos, Emma Porque eres la primera invitada Que realmente se viene con una pijama Sí, en verdad sí Y te dicen No, yo tengo mi pijama Y mi cosa no Es sedita Pero no es una pijama Sí, sí, no, Fefi se viene con su pijama Es una pijama elegantita Claro Sí, sí Sí Vimos también más desordenada también Pero sí, sí, duermo así O sea, Fefi es la que se para en la mañana ¿Cuál novela? O sea, que uno dice ¿Quién se para así? Bueno, Fefi se para así Mira, vale Atajando la pregunta Cuando te rompieron el corazón ¿Qué hiciste? Bueno Me fui a estudiar actuación en Los Ángeles Me fui a estudiar actuación en Los Ángeles Es decir, va a matar un despecho sin falta plata Sí Lo que pasa es que me había Sin billetes no va a matar ese despecho ¿Quién va a llorar en Los Ángeles? ¿Sabes qué? Me rompieron el corazón Me voy a estudiar actuación en Los Ángeles Si es que eran como dos guayas o no uno O sea, se me enredó todo ¿Pero qué? Estaba saliendo con dos gente a la vez No, no, no ¿Y en ese tiempo? ¿El tiempo? Ok, ya, 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 ya entendí todo Entonces, eso es horrible Mucha emoción Se fue a hacer reset y volvió Eso es horrible Eso es horrible O sea, has escuchado sin el chivo Ay, Dios Vuelvo, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que no En Los Ángeles entendí todo y ya ¿Y en Los Ángeles conociste a alguien? Ay, que este no lo vea nadie Mira No, esta gente ¿Conociste a alguien más en Los Ángeles? No, no, no Ay, me voy a dar una bola de nieve ya Ya, saca otro clavo No, ahora me voy a estudiar en San Francisco En San Francisco No, no, no Me fui a Estirar a Los Ángeles Estaba súper tranquila Ok Entendí que en verdad había sido como una cosa loca Que me había pasado Y ya Qué pena Y reestructuraste el corazón Sí, sí, sí Duda en ese momento Steven me dice Es que Steven también en este momento me dice Ya no quiero ser más tu socio Entonces yo como que, pero como así tal Y ya va Pero si nosotros no teníamos la empresa Ay, no, no, no Pero si hay una platina ya acumulada Hay que reírse ¿Qué te pasa, loco? Hay que reírse Obvio Pero es que si no lo ves con humor No hay que verlo La vida se ve con humor, señores Sí, sí Lo que me da cuando me rompen el corazón Es que dejo de comer Y paso sin comer como dos meses Ya digas O sea, pero me pongo Pero Pero oye, tú siempre has sido flat Pero así No, no siempre No siempre No, no, no A ver, estoy buscando por ahí No, 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 no Siempre, yo, bueno, no Si yo pongo los antes y después Del Nutri Challenge Que eso es otro negocio No, yo hace cuatro años Bueno, cinco Yo diría No, no, no Cortita, cortita No, y en el colegio siempre Se burlaban En el colegio, sí Se burlaban Sí, sufriste de bullying Sí, en el colegio sí Oh, yo nunca he sido compleja Y ya va Y no tengo absolutamente nada que ver O sea, nada malo con la gente que se siente Yo siento que cada quien tiene su mejor versión Hay gente que su mejor versión es como más gordita Hay gente que prefiere estar más flaquita Hay gente que tal Pero esta es la versión con la que yo estoy cómoda Eso es lo que quiero decir Exacto Es decir, en este momento te están viendo Tus anteriores compañeros de colegio Elementándose de lo que hicieron Ah, dice la enriente A ver si, pero mira la gordita La gordita, pues, a qué favor Mira, se bombó Ay, no Mira, Fefi, ya cerrando un poco Pues esta, a ver la entrevista Una hora aquí hablando, Julián Hay que ir a trabajar Hay que ir a trabajar Pero lo hemos pasado bien No, jamás No, jamás Lo hemos pasado bien No, súper, súper No has vivido en pareja No No has convivido Pero ciertamente tienes experiencia emocional en todo este tema Sí ¿Cuál crees tú que podría ser el mensaje de aquellas personas que quieren llevar una relación saludable y exitosa? De pareja Wow, comunicación O sea, decir siempre la verdad No importa qué tan dura sea para la otra persona De hecho, eso yo creo que fue lo que me salva con Steven Que yo siempre le dije la verdad O sea, nunca hubo dos cosas a la vez O sea, esto fue Mira, me está pasando esto ¿Qué hacemos? Y él dijo Lo mejor es que esté sola Yo estuve sola Eh, un tiempo Eh, pero Y me ha acompañado Pero yo creo Sí, yo creo que Sí Yo creo que es muy importante la comunicación O sea, siempre decir la verdad No importa qué tan dura sea Si tú en ese momento Que no estás sintiendo algo por la otra persona O sea, es peor Ocultarle una verdad que después le va a doler La verdad por delante Mira, en fin Mil gracias Mil gracias Mil gracias Bella entrevista Te vamos a regalar nuestra guía Ay, por favor Ahora sí voy a aprender a convivir en pareja Gloria a Dios No lo creas Gloria a Dios No se vayan a llevar falsas expectativas Porque aquellos que nos han comprado la guía Son 21 días de práctica Ay, no lo habéis Y esa guía la vas a practicar Si la vas a practicar Lo vas a aprender mucho Me encanta Y si llegas al 21 días Y me escribieron entre los dos Sí O en verdad te escribiste todo Y él solo corrigió Víctor No No Al revés Después me explican Ciertamente si llegas a los 21 días Porque esa debe ser tu pareja ideal Bueno señores Gracias, gracias Fefi No, gracias a ustedes Gracias, me encantó Es un poco peligroso Estar en esta cama con los dos De verdad Dios, pero Viste In love Viste que la energía de Fefi fue controlada In love Ey, vieron Teníamos un miedo Pero no No, pero me Se portó bien Lo amo Chao No le quieres No, no